hola muy buenas a todos gente bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos esta vez a rust en pareja gente de capítulo 2 bueno gente lo que van a ver hoy es como aquí mismo lo estamos dejando o sea estamos empezando donde dejamos el vídeo anterior lo que vamos a hacer vamos a seguir en esa misma parte no estamos volviendo a casa y lo que va a pasar gente es que no van a intentar raidear un clan grande gente eran como cinco eran no van a intentar raidear y bueno gente tuvimos que defenderla como pudimos hubieron muchísimos face que se van a reír muchísimo increíble nos reímos muchísimo nosotros van a tener muchísimo salseo nosotros yendo a lo tieso y sacando muy buenas armas matando full equips y bueno gente también avances en la casa construyendo y demás así que bueno gente espero que les guste y nos vemos ahora hasta ahora aquí me dio está equipado entre tú entre tú entre tú le di le di otra hay que ir a por él voy a ir a mí mucha le di muerto me dio con la escopeta son muchos tíos son muchísimos corre corre guardo guardo esto me meto para adentro y guardo yo no tenía nada yo dejé todo en la casa menos mal son muchísimos hace un cofre grande y rápido y así salgo si puedes pero pero tengo madera y metal si quieres acá encima abro y voy a disparar o qué uno muerto uno muerto uno muerto me mataron pero cerró la puerta bien aparece en el saco qué buena tío me reviento en cuanto a abrir es que tienen cartucho verde me hizo miedo a ver a ver metal me voy a hacer jeringa para curarme a ver thanks for the arrows guys that's for me Ha 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 That's Thanks for the arrows Really funny guys You guys got this I have another door What are you going to do bitch What are you going to do bitch What are you going to do bitch No Da igual Eh Sabes cual es el tema Después si abrimos Si nos entran Espera Yo estoy aqui Sabes lo que hay que hacer no Eh No se Hace lo que puedas ahí Y yo lo espero acá Cuando entres Mato uno Y entendo cerrar la de atrás Y esta Entendes Espera, espera, sería una locura Pero vale ¿Tiene flechas para mí o me hago? Tengo, tengo Dame Va, ahí te las tiro Vale, ¿cuántos son? Son como tres, yo maté a uno Vale Yo decía de ponerme acá Aquí donde estoy ahora Escuchá, pero mientras la tiran ¿Puedo hacer una escopeta de las malas? Atento, atento, ven, ven, ven Ven, ven ¿Qué pasó? Espera que guardo esto Pero ahí a vos te sacan vida Desde atrás Se ha metido Muerto, muerto Buenísima Dale que ya la tiran 40 de vida Luteala y métete para acá Espérate, espérate Hay que matar a otro Por eso, equipate, equipate Equipate full Tranquilo Necesito, necesito vida Voy a hacer una locura Otro Le dije hecho A otro Vale, vale, vamos Para, 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 para Tranquilo, tranquilo que reparo la puerta Haz tiempo, haz tiempo Ahí va, repara Cerrame, cerrame, cerrame Uff, levantame, levantame Mierda Uff, que nervio, tío Thanks guys Eso se le quitan las ganas de darle mal a la puerta Hacete un par de jeringas Con ese metal que hay Vamos a dejar fundiendo esto Sin miedo Ahora nos los matamos Ahora sí están esperando Thanks guys For the loot Oh my god ¿Qué dices, tío? Si, le hemos matado a nosotros, eh Le digo, le digo Gracias por el loot Le digo Ah, ¿se lo has dicho tú? Sí Lol Mira tu voz Sí Ey, no sé Tengo ganas de ponerme naked Encerrarme ahí solo Y con una lanza Salir Si me matan, respawn yo acá No sé, me da ganas No pierdas el culo, tío Vente, ven A ver, eh Tengo dos jeringas ¿Hacemos la misma, querés? ¿O qué? Sí, sí, sí En cuanto se cuele otro Va Me dieron Uy, ¿cuántos son? Son cinco Cúrate, cúrate No Espera, espera, espera A ver 160 ¿Quieres que lo haga otra vez? Bueno, pero pará Yo me meto para allá De aquí No Cuidado Cerró Para, tranquilo No te sé ¿Cuántas vidas tenés? Muy poca Acete Acete jeringa Acete jeringa, men Que bueno, tío Espera, lo intento otra vez, tío Va Cuidado, cuidado Yo de acá no puedo disparar A ver Mirá, no se meten ahora No se meten Ahí está bien, ahí está bien Abro, eh A ver, espera Como un poquito Va En verdad Nos la estamos jugando tontamente Podríamos esperar, tío Eso tenés razón ¿Quieres...? ¿Abrimos? Lo intentamos, eh Yo, para Parate arriba del horno, digo yo Porque ahí te van a matar A mí me acaban de matar No están ahí No están Ahora sí Eh, cuidado Deja, deja abierto Deja abierto Haceme caso No hay nadie ahí Cerrá, cerrá, cerrá Uf, me dio Me dio Abrieron aquella puerta No Uf No, 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 no No, no, no Estoy en coma, boludo Paré, preciso Vendas ya Acá hay vendas Voy a abrir, tío Ponte a un lado Ok, espera, espera, espera 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 que guardo esto Y te ayudo Y da igual Si lo guarda y se mete Lo van a coger, ¿sabes? Espera, espera, espera Dale, abre Uno muerto Abre, abre, abre Abre Le quito el arco y la flecha Si, yo aquí Vale Deja, deja abierto Un segundo Si, si, si Eso, eso es para adentro Apunta, apunta ahí Apunta ahí Apunta ahí, vos desde arriba O desde abajo Si, si ¿Te imaginas que nos mate A los dos? No, no, no Tenemos el saco ahí Cerramos rápido O desde arriba Desde arriba el cofre Apunta, apunta Le di Le di de nuevo Abre Le di Le di al otro Espera, espera Espera, espera Tengo que recargar la ballesta Espera, espera, espera Están locos, tío Estamos locos Abre, abre Espera, espera Espera, espera Espera, espera Que me cure No hay opura No hay opura Tranquilo Va Le di No, no, no Salimos, salimos Salimos Estoy afuera Me u Me dieron Con escopeta, loco Le di otra Me tiró Dios Te mataron No No No, no, no Salí de saco Me matan Morcha, muerto Buenísima No puedo salir Estoy enterrado Morcha, el otro Muerto Los dos Headshot Salí Todos muertos Recargo la escopeta Vale Vienen 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 Uno Naked Agarró Escopeta No, no, no Agarró Cartuchos Loco Muerto Le di Headshot ¿Cómo no murió? No Muerto Pongo un saco Fuera Aléjate Aléjate Que no me pille El cooldown De la cama No tengo No tengo tela Tengo Tengo, tengo Estoy creciendo el saco Vale Pero me estoy guiando Tengo, tengo el saco Tengo el saco Pónmelo Aléjate un poco Viene uno Te va a lootear a vos Loco Le di Muerto Muerto Te pongo saco Tenés saco ¿Abro? Si Le di Está con algo Muerto No murió Buena Está con revólver Tiene revólver ¿Cómo se llama? Y una carga Hiko Dos ballestazos Y un escopetazo Y no se curó Bueno, bueno gente ¿Qué pasó ahí? Como vieron Volcano intentó poner una puerta Apenas se rompía la de madera Poner una puerta de chapa Y un code lock A ver si lo podía hacer rápido Pero Como abrían y cerraron la puerta Muchísimas veces Él no No pudo llegar a poner el código Entonces ¿Qué hicimos? Construimos un triángulo Enfrente de la puerta Que era de ellos Para poder Para que ellos no vengan Y abran Y tengan privilegio Para entrar Y nosotros Poniendo esa puerta O sea, ese triángulo Solamente de madera Después lo podíamos tirar Si queríamos Poniendo ese triángulo Podíamos atravesar una caja Como vieron ahí Pasar loot para adentro Y uno respawne adentro Y lo va metiendo Para adentro de la casa O sea, lo va sacando De la caja chica Que atraviesa Y lo mete adentro Entonces ¿Qué hicimos? Después de eso Todo eso Nosotros fuimos Y picamos el marco Donde estaba la puerta de ellos Por el lado de adentro Porque está al revés Y como teníamos saco adentro Fuimos Estudiamos el pico bueno Pusimos una mesa de investigación Lo estudiamos Y tiramos el marco Gente Como vieron Pude matar a esos A esos dos de ahí afuera Fue suerte En realidad No pego eso todo el tiempo O sea, no es que Doy esa mocha todo el tiempo Pero fue suerte Y bueno Fue una suerte Que nos ayudó muchísimo Así que bueno Sigamos con el video Tienes piedra ahí Encima no Y si quieres Aquí podemos hacer Incluso esto Mira Un pasillo Y este es el pasillo Claro Entra el todo Rompeme esto si puede Lo bueno De estar cerca De una rad Es que desde adelante No nos pueden hacer Un trampolín Ni nada Porque no No pueden construir ¿Hasta dónde llega Lo de la rad? Hostia Lol Llegó justo tío ¿Cómo llegó justo? Mira, mira, mira Lo máximo que me puedo Construir yo Es ahí What the fuck Lo me Acá mirá Pones otro triángulo Y hacemos la escalera Así de costadito Entrando para adentro Todo controlado No me deja ponerla Carga de proporción Aquí sí ¿De costado no te deja? No me deja tío What the fuck Es increíble Entró puto Las nuevas escaleras A ver ¿Y de este lado ¿No te deja ponerla? Así, de este Sí, de aquí sí La ponemos ahí Y hacemos un pasillo Por ahí ¿Entendás? ¿O no? Si quieres ya que estamos Hacemos una capa de triángulo Claro Pero de este lado Si querés Y acá ponemos la escalera Y listo Y subimos ahí Ponemos una puerta ¿Entendás? Vamos a ver Sí Hay que conseguir una Ahora la antena Seguro me tira una Vení al centro De la antena Que están disparando Por ahí Podemos ir Voy ¿Vos sabés que los vecinos Son un clan que se llama DRM Algo así son? DMR ¿Y siempre los mato? Siempre Siempre Son un poco noob Creo Son noobs Porque Uff Todas las veces que los veo Los mato ¿Es eso vos? No, 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 no Uh, está equipado Apenas salís en frente Y está con ballesta Te veo, te veo allí Voy pa' allá Mirá cómo corre Está con pechera buena Creo Dale Voy atrás tuya Mirá cómo corre ahora ¿Estás peleando? Sí Voy pa' allá Está con ballesta Vale, lo veo Está con violeta Eso Vale Tú eres de la camiseta verde ¿No? Sí Mirá, le doy Le di Vale, buena Se está curando Tiene vendas nomás Parece Ok Le pillo por la derecha Le di de nuevo Buena Tiene escopeta Tiene escopeta Cuidado, cuidado, cuidado Que no te dé otra Tiene otra, sacó otra Uh, me dio 27 vidas Carga Uff Está acá esperándonos Creo Está aquí, está ahí Corre, corre, dale Oh, qué mal esa ¿De ahí? Buenísima Vamos, vamos, vamos Cuidado, cuidado Cuidado aquí Puede tener amigos Cuidado Ahí se va, se va, se va Vale, voy Lo veo allí Ay Me dispararon con ball Cuidado ¿Murió? Cuidado Detrás de la casa Sí, murió, murió Rematado En la casa En la casa Sí, sí, sí Yo preciso luz Yo preciso curación Digo Vale Aprovech Uh, como Oh, me dio headshot Voy para allá Vení, vení Dale que yo preciso curación Si vienen nos matan Voy, voy, voy para allá ¿Qué tenía? ¿Tenía volta algo o no? Tenía de todo, tío Hojas y todo Vi, creo Mira como Uh, pero Me rozan las balas, loco ¿Eh? Me rozan las balas Sí, tiene por cuatro seguro Me pegó muy, muy bien Rompí un barril Para tener un poco de comida Vale, vale Tú encárgate de cubrir el cuerpo Y yo, Naked, lo intento lutear No puedo ni ver el cuerpo, ¿sabes? Sí, sí, sí Viene, viene el Naked ¿Cómo que viene el Naked? A lutear Disparale No le puedo dar ¿Vale? Le di Buena Me dio, me dio el del volt Te cuida, no te asome, no te rígues Me queda tres de vida Y una venda sola Estoy atrás tuya Está luteando Me mataron Voy, voy, voy Para ti, voy, para ti No, me mataron Está luteando Cuidado Sí Arco galleta Lo que sea, lo que sea Tirame cualquier cosa La mitad de flecha No tengo mucha Eh, intento lutear yo Toma, toma los papeles Voy Va Voy a por el cuerpo bueno Dale que se escondió Ah, bajaron, bajaron Uh, lutear, lutear Que son tres Son tres Cogí las páginas Cogí lo bueno Uh, tenía cuatro páginas Cuatro páginas Libro, tres libros de plano Vamos, vamos, vamos Corre, corre, vamos Tenía muchos picos Ey, que no sepan dónde vivimos Vamos a escondernos en un arbusto Estudiate todo, estudiate todo No, no, no Hay que guardarlo, tío Aquí hay mucho No, no vienen atrás Me vio Me ve, me ve Ven, ven, ven Me ve, me ve Corre pa' casa Corre, corre, corre No, no, no Pa' casa no A uno del gusto Ey, yo que no tengo nada Tengo 150 papelitos Te los tiro y me voy Y los distraigo Así no te van a vos No, no, no Tú te salvas también Vete, ven Mira, mira, mira Bien Vamos, vamos, vamos Le quité, tío Tengo tres libros de plano Y cuatro páginas Ahora hay que Hay que hacernos escopeta Al menos algo Y aprender algún cartucho Y ir para ahí En serio, tío Si ahora Con 60 papel Uh, nos ve, nos ve, nos ve Nos vio, nos vio ¿Nos vio? Sí Vas a ver que vivimos por aquí ahora Vente, vente, vente Sigue corriendo pa'lante ¿Está atrás? No, no Tomá, tomá Haceme caso Vení Corre, corre, anda Lo distraigo Estudio la librería, eh Dale, va Me dio linterna, tío Linterna me dio, tío Y bueno, gente Aquí ya estábamos listos Para ir al salseo No, a ir por el vault Ese Queríamos el vault Queríamos matar a los full equips Como vieron Nos estábamos equipando Con escopeta de las malas Con un par de cartuchos rojos y verdes Y con ballestas y arcos, gente Así que bueno Eh, esto Si quieren ver lo que pasó Lo van a tener que ver En el video que viene, gente Eh, si llegamos a un reto De 200 likes Eh, vamos a subir Mañana mismo O sea, el día que llegue Al otro día Subimos el capítulo 3, gente Así que bueno Nos vemos Y hasta la próxima, gente Bye Bye